Viajamos hasta el departamento del Cesar para hablar con Alcides Montiel, quien es profesional de apoyo del Centro de Investigación Motilona de Agrosavia y quien nos explicó algunas características importantes de la raza criollacosteño con cuernos. La historia de esta raza se remonta 500 años atrás a las travesías de los españoles. El origen de la raza es la costa atlántica, ingresaron a través de los viajes de los españoles acá, se difundieron a través de toda la costa, básicamente se sentaron, entraron por la Guajira y tienen alrededor de 500 años de historia, que son los años en los que han adquirido la rusticidad de la que les menciono. El mejoramiento genético de la raza costeño con cuernos permite que esta especie sea una buena opción en puntos clave como productividad, resistencia, longevidad, entre otras, lo que además la hace tan apetecible en temas como la reproducción. La raza costeño con cuernos se caracteriza por ser de tamaño mediano, la característica principal de las hembras es que tiene una inserción de la cola es alta, el color puede ir de vallo a rojo cereza con cuatro tonalidades, el vallo, el osco, el mono y el rojo cereza. Tiene actitud para producción de leche con una buena inserción de la ubre, con pliegues bien insertados, las mucosas pueden ir de negras a grises, tienen capacidad para soportar áreas fangosas, es una de las características principales que muestra la raza. Una de las particularidades en la producción de estos animales es sin duda la adaptabilidad al terreno y a las condiciones climáticas de la región donde viven. Aquí el clima es, como le dijimos, es seco y corre mucha brisa, en los periodos de verano escasea el pasto, se resecan, estos animales tienen la capacidad de sobrevivir en este medio, ramoneando, consumiendo forrajes toscos y también tienen la capacidad igualmente de manejarse en terrenos cenagosos, en terrenos fangosos y debido a su rusticidad y su adaptabilidad al medio. La raza criolla costeño con cuernos desarrolla su dieta nutricional a base de pastoreo, lo cual es de ayuda para los productores. Además, debido a la rusticidad de estos bovinos, el riesgo de llegar a enfermar disminuye, por lo que bajan los costos y el consumo de medicamentos. Estos animales pueden sobrevivir solamente con pastoreo, entonces esa es la ventaja para el pequeño productor, teniendo como una alternativa para sus cruzamientos dentro de la finca, entonces lo que hacemos es invitar a los productores para que la utilicen, para que vean en ella la capacidad que tienen para tenerlas dentro de su hato y tener mejor capacidad de producción. En general, en la costa atlántica definimos dos subregiones, está un Caribe húmedo y un Caribe seco. Estamos actualmente en el Caribe seco, pero estos animales tienen la capacidad de poder trasladarse y poder sentarse dentro de cualquiera de las dos regiones y se nota en la productividad de ellos, la natalidad, las ganancias de peso que tienen, la producción de la vaca con referente a la cría, los pesos al destete, entonces es una habilidad materna que tienen ya las vacas de esta raza con estas condiciones adversas que tenemos. Este tipo de ganado se recomienda básicamente para ser manejado en trópico bajo, ya que debido a una serie de características especiales que poseen, como la adaptación a diferentes climas de la región donde se encuentran, así como su rusticidad, las convierte en una alternativa confiable para los productores.